En Bolivia, gracias al voto del pueblo boliviano, se fundamos Bolivia, de un estado colonial a un estado plurinacional, donde se toma en cuenta todos los sectores sociales, especialmente al sector más abandonado, más odiado, más despreciado, que era el movimiento campesino indígena originario. Yo quiero decirles compañeras y compañeros sobre este apoyo, apoyo sobre tema del mar. Muchísimas gracias compañeros dirigentes, trabajadores. Lamentablemente en la historia pasada, no eran pueblos de Chile ni de Bolivia, no eran las Fuerzas Armadas de Bolivia ni de Chile. Eran intereses externos, ajenos a Sudamérica, quienes nos invadieron hacia Bolivia. Yo siento que la historia se repite, frente a los bolivianos y con los hermanos argentinos. Aquí igualmente las Malvinas, y ¿sabes qué quiero decirles compañeras y compañeros? Otra vez ese imperio que invasó de aquellos tiempos. Pero no tenemos otro camino, decirles con mucha fuerza y con mucho respeto y cariño, Malvinas es y será para Argentina y el mar con soberanía para Bolivia. Dirigentes, con algunos ministros, planteábamos por qué no simbolizar otro término, que trate de acoger este buen vivir, el nuevo socialismo, el vivir bien. No solamente vivir en buscar la igualdad o armonía con el prójimo, sino como vivir en armonía con la madre tierra. Lo que dijo el compañero Fidel hace 15 o 20 años, una cumbre sobre el tema ecológico. No aladeo de externa, sí aladeo de ecológica. Recién empiezo a recuperar ese mensaje del compañero Fidel Castro. Por tanto, ahora, lo que estamos viviendo es tremendo, el tema sequía, el calentamiento global. ¿Por qué no generar compañeros, trabajadores, una nueva tesis política, no solamente para los latinoamericanos, sino para seres humanos de todo el mundo? Siempre hemos sido sometidos a las políticas que vienen de organismos internacionales, que manejan temas financieros. Con compañeros Chávez, otros presidentes, decíamos, el Banco del Sur, pero no solamente un Banco del Sur para Sudamérica. Un Banco del Sur para todos los países del sur de este planeta. Si hablamos del mejor jugador, no de Bolivia, ni de Argentina, sino del mundo, evidentemente es Messi. Yo soy muy admirador de Messi. Solo pido que no nos goleen mucho, nada más. Fútbol, deportes, integración. Y que de verdad un día quisiera jugar con los trabajadores de Argentina en un partido de fútbol o partido futsal por lo menos. Mi mejor diversión ha sido el deporte. Mi mejor diversión ha sido el fútbol, especialmente. Y muy temprano he perdido a mis padres. Y cuando he perdido a mis padres, con mis 20, 22 años, empecé a autoeducarme, a autocastigarme. Si no hubiera sido una autoeducación y autocastigo, seguro que me quedaba por ahí junto a mis compañeros de base. Gracias. 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 Gracias.